¡Suscríbete! Te equivoco Disleak De hecho no Si contamos ¿Y? No, porque es mismo ahora, no son mismos minutos Ay huyo, quedó un bloque de caerme Ah, se queda la co... Dime que llegué por lo menos Dime que llegué por lo menos Bueno, Alan, ¿cómo le va la vida? Jajaja Ay, amigo A la verga Por acá hay un meme Eso, tú andas desde Por donde la people está Y yo me voy a coger cofres Tranquilitos sin que nadie me venga a estar molestando Oye ¿Soy yo o es que no me están dando un marco con retroceso? Y soy yo No me están dando flechas y terminé con retroceso No ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estoy grabando No, no Ay, amigo mío No Me tiraron No Oye, loco A ver ¿Cómo te explico aquí dos cosas? Te van a tirar por la espalda Y no A ver ¿Puede ser tu amigo youtuber? Me dice uno Joder, boludo No me dejan quieto Nunca me dejan quieto Mira Anda para abajo Primero Hola, cracker Mmm... Bueno, pues Uno me dice ¿Puede ser tu amigo youtuber? En serio, no mames Me lo preguntes ahora, ¿no? En media grabación Veo tus videos Mira Ok Y... bueno... Y... bueno... Y... bueno... Un momento incómodo Un momento incómodo Un momento incómodo Loco, ¿pero qué te ha pasado? Que ha botado un enderpearl sin querer No tengo arco Tengo arco para jugártela bien Claro Claro ¿Y mi abuelo qué? Mi abuelo seré tonto Jijijij curry Ay cómo A eso le le llamó estrategia A eso le llamó estrategia Anda La verdad que tínenla de perder En serio Efectivamente No me diga Guooow Es la segunda donde no llega la enderpearl Ah, ¿loco? ¡Loco! Fíjate nomás las armadura ¿Dónde está metido? Detrás, detrás, detrás Ah, se la creíste, güey Se la creíste, güey ¿Dónde por dónde se metió? Está Al pleno Ahí Me estás jodiendo, casi me vuelves a tirar No, no te estoy jodiendo Arriba ¿Qué decía ahí? ¿Qué decía ahí? Bueno Ahí, merengues Hola Así ya no, dice Hola Hola ¿Te gusta el terpino? Sí, te encanta ¿Qué quieres, loco? Que si me vas a bajar, bajame, men Hola ¿Qué quieres? Que yo de aquí no voy a salir Yo de aquí me voy a hacer mi casa bunker, men Hola, buenas tardes ¿Cómo le va la vida? Haciendo survival en el Haciendo survival en el skyworld Bueno, bueno Hemos cambiado de sitio ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa, chiquillo? ¿Qué te pasa? Me acuerdo cuando se escuchaba esa canción Joder Yo era pequeño, eh Y a mí me la acabó Joder Y lo tenía pequeño De acá Joder Ya está con las pendejas ¿Sí ven? Se puede servir Ehm 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 Esta Bueno, no Está por ahí Por ahí ¿Qué pasa? ¿Cómo le tirara? Una flecha Y puede Ehm Ahí Puede tirarla 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 Ah, ¿en serio? ¿Qué puede tirar? Puede Tirarla Bueno Podía tirarla Flecha Flecha Pero que no tengo flecha, men No tengo arco Correcto Ehm Ehm Creo que va a subir al árbol Así que Ay, ya me volvió Esta partida Me voy Chao No, no No me digas Tú ¿Y yo qué estoy? ¿Aquí divirtiéndome O qué pedo? O sea, men Esta es la partida Más larga del mundo Es que yo creo que Solo la voy a subir A esta, men Sí Yo voy a A grabar Todavía me pongo Un bloque Yo mismo en la cabeza Ehm Voy a Si quieres apurar Dice Ah, ¿a mí me lo dices? Uy Ah, pues es Busca de flecha Si estoy conmigo la we Te voy a decir Mira, men Todavía me lo hice Te quesa Por ahí No, por ahí no hay flecha Solo hay un acto De estos, boludo Mira, ve No es de retroceso No tengo de retroceso Que no tengo de retroceso Peor es nada, ¿no? Para que te quede claro Ah, de retroceso Retroceso Necesito A ver ¿Dónde vas? Hay cofres Por aquí Hay uno acá Bueno, no me puede ver Pero en YouTube ¡Ay, amigo! ¿Dónde? Voy a estar mirando en los cofres esos Abajo En los cofres de abajo ¿Qué hay de retroceso? No, pero en los cofres de abajo no hay Yo ya los he revisado todos Mira, aquí hay otro cofre Claro Sí, sí, sí Sí hay, sí hay No hay Sí, yo mire ¿Qué? Sí Yo mire Lo mío Mira, pues si me muero, me muero Y si no, no Yo mire los cofres Eh, yo te digo Me acabo de salir mal, boludo Mal, pero mal Eh, yo En ese regalo rojo No en ese, sino en el otro Está En el otro, en el de la izquierda En la izquierda Hay un cofre con punch Dime, que no tengo ¿Cuál en el rojo? Eh, sí, pero en el grande ese Bueno, si es que no A ver En este No, en el otro En el otro Te dije Te dije Te dije Tira, tira Tira Ya me he caído aquí Eh, en el que está A su A ver A su Al lado del amarillo Amarillo con café Sí En el rojo con azul Rojo con azul No, gracias En el rojo Ya lo encontré Toma Anda Ahora sí que sí Vente, papu Ahora sí se esconde Por cierto, mujer Adiós Atrás RIP A ver A ver que desea Me cago en tu vida Las dos mil veces Si es posible dos mil, ¿vale? Acá gané el pechito A ver ¿Cómo le hacemos? Dime ¿Cómo le hacemos? Ay, no ¿Qué hace explicarme? ¿Cómo carajo le vamos a hacer? Dime Si es que yo te quiero ir Y solo me recibes arcasos Si es que yo te quiero ir Lo único que hace es recibirme arcasos Si yo no digo Si yo no digo Lo primero que hace es taponarme No, me ven No, me voy a dar la vuelta La partida más larga de su vida De la historia Sí, sí, sí No, con muchísima razón ¿Y ahora yo qué hago si tú estás allá abajo? Dime Me A ver Tira ya para abajo Tíjate, coño Tira, tira Tira, tira Es que lo mejor de todo Es que creo que ni siquiera se te acaban las enderpearls Eh, sí, ya se lo acabo GG ¡Al fin, hermano! ¡Al fin! Bueno chicos, hasta aquí el video Y espero les haya gustado De repente Uno, dos, tres Pues bueno chicos, espero les haya gustado La verdad Suscríbete al canal Si no están Compartelo con todos sus amigos Y nos vemos en la próxima ¡Adiós! Bye